El doctor Miguel Salinas, quien dirige el caso de Rufo Chacón, joven que perdió la visión tras la represión de los cuerpos de seguridad mientras acompañaba a su madre en una protesta por falta de gas doméstico en el estado Táchira, informó que al adolescente se le puso un dispositivo de inteligencia artificial que mejorará la calidad de visión y de vida. Rufo Chacón, de 17 años, regresó al país tras dos semanas en Barcelona, España, lugar donde recibió unas prótesis oculares que le permitirá reconocer colores, objetos y rostros y que le da la posibilidad de leer y así retomar sus estudios. Esta información fue aportada por su médico Miguel Salinas, quien lamentó el tiempo de espera para poder atender al joven debido a que Chacón no le entregaban el pasaporte. En el canal consiguieron viajar y cuando lo recibimos en nuestra clínica nos encontramos con un problema que nos dificultaba mucho el avance de todo el proceso, que era que las cavidades se habían empezado a retraer ya que durante cuatro meses no había llevado volúmenes. Entonces, claro, tuvimos que hacer un trabajo exprés, un trabajo rápido para ampliar la cavidad ocular para que pudiésemos adaptar una prótesis con los volúmenes y las dimensiones que el chico necesitaba. Y esto lo hicimos prácticamente en 15 días, siempre con el esfuerzo de Rufo. Rufo se portó como un campeón en todo momento y aguantó horas de sesiones. Rufo continuará recibiendo ayuda psicológica y sostendrá reuniones vía Skype con el equipo médico ubicado en España. Es una herramienta genial para interactuar con su entorno. Él a partir de ahora puede escanear caras de las personas que tenga enfrente, memorizar los nombres y cada vez que las tenga enfrente le va a decir Osvaldo o le va a decir a su mamá o le va a decir a quien sea. Claro, esto para una persona invidente es un avance genial porque él está en una habitación y si entra alguien por aquella puerta, si lo tiene memorizado, le dirá el nombre y si no le dirá que tiene una persona, en género masculino o femenino. Y a partir de aquí tiene muchas más aplicaciones. La que a Rufo le hace mucha gracia es la de la hora porque tiene un detector de un senso de movimiento que cuando hace el gesto con la muñeca le da la hora y le da la fecha también del día en donde está. La moneda, por ejemplo, si va a comprar, pues puede utilizar moneda, hace un escaneo de la moneda y le dice la cantidad de dinero que tiene en la mano, colores, bueno, tiene infinidad de aplicaciones que le van a ir muy bien. El especialista agregó que debido a la represión de parte de la policía regional del estado, Tachiracón, perdigones, ocasionaron la explosión del globo ocular. Con esta prótesis que recibió Rufo Chacón, pues deberá esperarse algunos meses para ver cómo evoluciona y por supuesto recibir ayuda psicológica. Representantes de fundaciones de personas con discapacidad y otras condiciones denunciaron que sus miembros sufren violaciones de los derechos humanos por no poder acceder a los servicios públicos en el estado de Táchira. A propósito de conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, representantes de varias fundaciones hicieron un llamado a los encargados de los servicios públicos a respetar y a hacer cumplir los derechos que le corresponde a las personas discapacitadas o con otras condiciones. Los funcionarios del estado, lamentablemente, quienes son garantes de cumplir y hacer cumplir las leyes que son los funcionarios de seguridad del estado, lamentablemente en muchas oportunidades se burlan de nosotros, por lo menos hace poco asistimos a unas estaciones de servicio para suministrar combustible y nos dicen no me interesa que sean ciegos, aquí no las atendemos ustedes. Si quieren espérense, a último, a ver si de repente sobra combustible. Marín destacó que en el caso de Táchira tienen previsto realizar un congresillo a fin de analizar políticas públicas que permitan simplificar la vida de los discapacitados. Se nos son violentados nuestros derechos, nos sentimos humillados, vejados, cuando vamos a solicitar algún apoyo para un servicio público vital para nuestro día a día. También denunciaron que no han recibido el pago del bono que el Ejecutivo de Nicolás Maduro paga a personas con esta condición, pese a que solo equivale a menos de dos dólares. Desde el estado Táchira, Luz Dari de Pablos. En Lara, más de 600 policías denunciaron irregularidades en los pagos correspondientes a sus beneficios laborales, situación que se genera en casi todos los sectores de la administración pública en esta región del país. Este martes protestaron a las afueras de la gobernación para exigir alguna respuesta. Este grupo de funcionarios comentaron que no percibe ningún tipo de incentivo o beneficio, teniendo en cuenta que aún son policías activos. Resulta ser que ya han pasado cuatro meses y todavía no se han cancelado. No se han homologado ni se han acreditado estos funcionarios, aún estando las máquinas aquí de Biciport. Encima de eso, arbitrariamente, sacan a 49 de nosotros jubilados, ¿verdad? No tabulándolo. Existen funcionarios con más de 20 años de servicio que son jubilados sin ningún tipo de aviso. Muchos se sienten defraudados por entregar su vida al cuidado de la sociedad y terminar sin una seguridad económica para su familia. Es triste saber, porque nosotros sabemos que en la policía todos buscamos la manera de llegar a ser jubilados, buscamos la manera de no ser corrompidos, de no caer en la matraca ni nada de esa cosa. Y eso que a nosotros, la misma ciudadanía corrupta nos dice a nosotros, es decir, damos tanto para tal cuestión o no. Nosotros logramos tener honestidad. ¿Qué es lo primero que tiene que tener un policía? Honestidad. No solo funcionarios policiales se les adeuda beneficios laborales y salarios en esta región del país, médicos, enfermeras y personal de la administración pública, a diario protestan para exigir que sean canceladas todas estas deudas. Desde el Estado de Olar, Gustavo Jiménez. Revisamos ahora la situación del sector transporte, porque más de 40% del parque automotor en Venezuela se encuentra paralizado por la falta de repuestos en todo el país. El 2019 ha sido un año complejo para la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores debido a la caída de las ventas como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos y los altos costos de producción. Las empresas del sector actualmente están trabajando en un 15% de su capacidad. Además de esa situación, hemos estado también teniendo una competencia leal con los repuestos importados que ingresan al país sin impuesto, sin pagar arancel de importación, sin pagar tasa donera, sin pagar IVA, que está vigente desde el año pasado, desde agosto del año pasado. Y eso está generando que nuestras empresas tengan una caída superior a sus ventas, a la que adicionalmente se ha hecho por la caída del mercado propiamente. Por esta razón, la producción nacional podría continuar en descenso. Las cifras de importación de repuestos terminados va a superar un 20% y la de producción nacional va a disminuir en un 15%. En cuanto a las exportaciones de autopartes, estamos estimando que este año vamos a tener un nivel similar al año pasado, que es alrededor de 4 millones de dólares. Los locales dedicados a la venta de autopartes también se han visto afectados por la crisis del sector. No tenemos el inventario al 100% porque con el cambio del precio a diario nos vemos afectados al momento de reponer el inventario, no nos surtimos con la cantidad de bolívares que alcanzamos. Cuando vas a comprar un producto en un momento, cuando lo vas a reponer, no puedes reponer la misma cantidad de productos. Para quienes usan su vehículo como medio de trabajo, la falta de repuestos y el alto costo de los mismos ha ocasionado que deban dejar estacionado su carro por tiempo considerable. Si en una semana yo dejo de trabajar dos días, ya me representa un 40% menos de ingresos. Aseguran que el mal estado de las vías en todo el país ocasiona que los vehículos fallen regularmente. Con Caracas bonita no está nada bonita, de verdad, muchos huecos por todos lados, eso nos daña amortiguadores, tren delantero y esos son repuestos, sobre todo los amortiguadores, ahorita se gasta mínimo mínimo por un amortiguador 100 dólares. Según cifras ofrecidas por Favempa, la población del parque automotor es de 4 millones 83 mil vehículos, de los cuales actualmente solo funcionan 2 millones 383 mil. Omar Bautista, presidente de la Cámara Venezolana de Productos Automotores, espera que con la inversión adecuada se reimpulse la actividad económica del sector. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo. Presentará un informe de lo que va a dar la investigación contra Donald Trump. Al regreso de la pausa, conozca los detalles, ya venimos.